Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa No he escondido tras las cañas, duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena, tengo amor, juegos y penas yo En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han veredido en ti cien pueblos de Algeciras, Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura Y a tus atardes eres rojo, se acostumbraron mis ojos como el recodo del camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego yerevino Tengo alma de maridero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea, te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la pareja Empujar a armar mi barca con un levante otoñal Y dejad que en temporal esguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Y cerca del mar es porque yo Nací en el Mediterráneo 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 Gracias.